Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien, buenas noches familia El gusto grande de saludarlos Culminando la semana como siempre Desde la pantalla de Canal 5 de Super Canal También un especial saludo A quienes nos siguen por radio Estoy hablando de nuestros amigos de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero Maxi, ¿cómo estábamos? Buenas noches Muy buenas noches señor ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, todo bien Pero Todos ingenieros, muy bien Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches Ariel ¿Todo bien? Estamos Clima de viernes Y está muy bien Bueno, los invito a ver una foto de galería Que muestra de modo parcial Noticias importantes que están Alojadas en los sitios periodísticos De la República Argentina ¿Me acompañan? Vamos Son muy amables A ver, a ver Culminó el sepelio De Julio Humberto Grondona Descansan sus restos ya En el barrio de Avellaneda Y finalmente Llegaron para rendirle su homenaje Personalidades importantes ¿Cómo ser? Lionel Messi Que vino a la Argentina Suspendiendo sus vacaciones europeas Una más ¿Qué dijo? Esta es la Entrada al cementerio Donde está la capilla De Avellaneda Se la quería mostrar Por si no la vieron, ¿no? Muchos movimientos Mucho periodismo Muchas personalidades No solamente del fútbol De distintos quehaceres De la actividad nacional Una más ¿Qué dijo Joseph Blatter? El presidente de FIFA Se ha ido Mi mano derecha Se ha ido Mi mano derecha Estoy muy triste Al momento de despedir A este inestimable E irreemplazable amigo El presidente de FIFA Rindiendo su homenaje Y su último adiós A Julio Humberto Grondona Acontecimiento De la jornada de hoy Una más En su cuenta de Facebook La senadora Beatriz Liliana Rosqué Se refirió Al conflicto bélico Entre Israel Y el jamás O el jamás Que es un grupo Este Palestino Refractario A Israel Y enemigos Yo le diría Desde hace muchos años Pero bueno La senadora Genera una polémica Como muchas de las veces Que emite su opinión Porque habla de los árabes Los árabes Siempre quisieron Destruir Israel Reivindica El ataque israelí Sobre La tierra palestina Y consigna Según su criterio El derecho De defensa De Israel Tomó una dura Posición Pública Con respecto A este tema Además Menciona Frases O fragmentos Dichos en algún momento Por la recordada Ministra Golda Meier Por ejemplo Entre otros Finalmente Ha sido Una flaca Contribución A los esfuerzos De paz Que hay En el mundo Entero La opinión De una Senadora De la nación Argentina Reivindicando El derecho De defensa De Israel Que seguramente Para muchos No está en discusión Pero poniendo El acento Sobre Un tema Super delicado Estrictamente Conflictivo Y absolutamente Doloroso Dicho está Cuando uno Enfrenta Una Caminando Micrófono De periodistas Puede haber Espontaneidad ¿Cierto? Si Pero cuando uno Se sienta A escribir Y toma Fragmentos De Dichos Por otras Personas Está Argumentando Con absoluta Conciencia De lo que hace Y lo hecho Hecho está Se puede titular De la forma Que usted quiera Pero Planteó Su posición Desde la Argentina País Proclive A la paz Por naturaleza Reivindicando El ataque Bélico De Israel Usted Dirá Limón Una más Durante la tarde Tuvimos la noticia Que fue internada Con serios Dolores Serios Dije bien Si Dolores Abdominales Florencia Kirchner Kirchner Fernández La hija De Dos presidentes Si Bueno Subió la noticia A las redes sociales Y se ha dicho De todo un poco No lo vamos a mencionar Una más La presidenta La acompañó Y estuvo preocupada Por esta súbita Internación Que tuvo en el sanatorio Otamendi La hija De la presidenta Ya fue dada de alta La puse la foto Esa Para después Ah bien Cuando está saliendo Del sanatorio Lo que pasa es que Como ya cambio la foto Muchas gracias Nada Pero hablando De última noticia Como a usted le gusta Argentina está Cuestionando al mediador Vamos a hablar De los Fondos buitres De la controversia Argentina Con Tenedores de bonos El juez Griesa Llamó a una reunión Hoy Sobre la que De acuerdo a los expertos No había Demasiadas expectativas Sin embargo Sin embargo Pasaron dos cosas Importantes A saber La primera Reivindicó a Pollack El juez No desea cambiar De mediador Y la segunda Esta es más fresquita Que pinturita De la uña Porque De esta tarde Argentina El juez Griesa Autorizó Que cobren Los bonistas Europeos Esto cambia Un poco La situación Como que dio Abrió la tranquera De forma Parcial Para explicárselo Más nítidamente Argentina Hizo un depósito De las cuotas Que está pagando De esos bonos De 500 y pico De millones De dólares Lo que el juez Autorizó a cobrar Son 326 O sea que estamos Con La mitad Del vaso llena O la mitad Del vaso vacía Como usted prefiera Pero dentro Del mare magnum Que ha traído Esto Déjeme inscribirlo Como una buena Noticia Una Flexibilización En la posición Del juez Neoyorquino Griesa ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A que lo mató El New York Times Lo mató A Griesa No digo que El New York Times Marque la política En los Estados Unidos Pero Pisa fuerte Pesa Pesa Lo mató Lo descuartizó Le dijo De todo menos Inteligente Y además Funcionarios Importantes Del tesoro De los Estados Unidos Dijeron lo mismo No en palabras Periodísticas Sino En palabras técnicas O de la técnica Financiera Así que bien Familia La noticia es esa De los quinientos Y pico de millones Que estaban en cautiverio Porque Argentina Lo depositó Y los bonistas No podían cobrarlo El juez Griesa Accedió A que los europeos Cobren O sea Los que viven En Europa Mañana pasan Por Por caja Y están cobrando ¿Qué va a pasar Con lo otro? Y bueno Es el tire y afloje En el que estamos viviendo Una más ¿Qué razón Tenía yo Cuando lo mencioné A Roberto Lavagna Ayer? Ayer les dije Hay un negocio Que nadie lo está viendo Que es El cobro De los seguros De default En los bonos Lo mencionó Un tipo Que tiene Todos los muebles En la cabeza Como Roberto Lavagna Lo advirtió Dijo Dijo Que no había Interés De los bonistas Por cobrar Si Cobrar el seguro Y después Cobrar los bonos Te la cobran A todas ¿No es cierto? Hoy Se disparó Una cláusula Por una Este Calificadora Que directamente Puso en default A la Argentina Antes de lo de Griesa ¿No? Y se disparó Una cláusula Con la cual Había que pagar Mil millones De dólares Más En conceptos De seguros Bueno No sé Qué va a pasar Porque Griesa Un poco Cambió Esa situación Pero muy atinado Y con gran sabiduría Y con lucidez Para ver este tema Un hombre de gran experiencia Roberto Lavagna Que no es mediático Porque cuando habla Hay que escucharlo Muy bien Lavagna Usted dirá Vainilla Una más Entre todo esto Transcurría En horas de la tarde Argentina Durante la mañana Hubo movimiento Bursátil Y movimiento cambiario Los bonos cayeron Abajo Abajo Cayeron bastante Término medio 8,2% Y el dólar Se mantuvo en alza Aunque Sobre el final Sobre el cierre Pudiéramos decir Que en Buenos Aires Se conseguía 12,70 No así en la Argentina 12,90 Para 13 No así en Tucumán Quiero decir En Buenos Aires 12,70 Se conseguía Mientras tanto El dólar oficial Cruzó la barrera De los 8 pesos Y ya está cerca De los Más cerca De los 9 Que de los 8 8,43 8,57 Depende Porque esto Le va tomando La temperatura Por hora Es como el Minuto a minuto Anita Si, el rating Usted era Limón Una más Si bien es cierto Que Se dictó La conciliación Obligatoria Entre los Huelguistas Profesores De la Docentes De la Universidad Nacional De Tucumán Y Sus empleadores La Universidad Nacional De Tucumán Que dijo La asamblea De Adyunt Nones El paro No se levanta Con lo cual Esta conciliación Obligatoria No parece ser Acatada Al momento Que estamos Emitiendo Esta información Una más ¿Quiere entrar A la política? Por favor Le voy a dar Datos que Cuando pase El tiempo Y decante Un poco La Turbulencia En la que está Envuelta La próxima Campaña Del 2015 Si Que ya Este Ya se largó Como dice La canción Tras los muros Sordos ruidos Digo yo Está definida La fórmula Para el oficialismo Aparentemente Si Pero Noticias De Buenos Aires Anita Si Porque Dios Está en toda parte Pero normalmente Atiende allá Usted lo dijo Es como Que le bajaron La persiana A la candidatura De El intendente Amaya Aparentemente Por gestiones Del gobernador Alperovich Ante Los Capodituti Capi De La Rosada Sobre todo Sanini Le habrían Dicho Al colorado Intendente De esta capital No podemos Bancar No podemos Ayudar Estás A la buena De Dios Y a lo que Tu coraje Y la ciudadanía Decía Es como decir Este timbre Se quedó sin pila ¿No es cierto? Suerte Y se festejó Mucho esto En casa de gobierno Por lo menos En la intimidad De Alperovich Porque dijo Mato dos pájaros De un tiro Pongo el candidato Que a mí me da confianza Y de paso Voy enterrando La candidatura De Amaya Usted dirá Limón Una más Y ya empezaron Los movimientos En ese sentido Con la mayor De las naturalidades Posibles El gobierno Nos informa Que Dos puntos El cargo De ministro fiscal Que es Clave Esto mucha gente Lo sabe Y otros no tienen La obligación De saberlo Es clave Porque Pirincho Jiménez Pirincho porque hay Confianza Usted sabe Pirincho Jiménez Salta Desde el ministerio De gobierno A la casa de gobierno Y a donde va a caer Al vacío No Va a ocupar El cargo De ministro fiscal Esto significa Ser El jefe De todos los fiscales Esto es decir Que si el día De mañana Hay acusaciones Contra el alperovichismo Acusaciones Judiciales ¿Por dónde van a pasar? Usted lo dijo Por los fiscales ¿Y quién va a controlar La actividad De los fiscales? Pirincho Jiménez O sea Comenzó El operativo Blindaje Los 12 años Van a pasar No sabemos No sabemos quién El próximo ministro fiscal Va a ser Edmundo Jiménez Un hombre Que es como ¿Cómo le diría? Que está inventariado En el estado De la provincia Ahora se te pasa Del ejecutivo Al judicial Pero está inventariado Está inventariado Entonces bueno Estará por ahí Brindando las explicaciones Que le correspondan Porque él era El gran armador Del entramado político De una candidatura importante No lo quiera aburrir Pero ¿Qué va a hacer Ahora el gobierno? Un combo Próxima placa El amigo íntimo Del gobernador Jorge Gassenbauer Es un tipo Un tipo de múltiples Saberes Sí Es un Es el Wikipedia Del gobernador Porque puede ser Ministro de esto Ministro de aquello Secretario de lo que vos quieras Este Ahora Van a cambiar La ley de ministerios Mire Mire como viene la canción No es que va A pasar de un cargo Al otro Como ya lo hizo Tantas veces No, no Van a cambiar La ley de ministerios Y van a juntar Tres ministerios Para que Para que el ministro Se haga Gassenbauer Ahora es ministro De seguridad Y se va a pasar A llamar Ese ministerio De seguridad De gobierno Y de justicia Que cosita Bueno Este Dice un Un viejo Proverbio chino Te la van a poner Te la van a poner Hasta que Vos digas Basta Es de un chino Que estaba chupando Un chino ordinario Te la van a poner Hasta que vos Digas basta Y parece que Tucumán Aguanta No puede decir Basta Entonces Adelante con los faroles Tres ministerios Para Gassenbauer Faltaría el ministerio De De la felicidad Puede ser Para que todos Seamos felices Aunque hay un par De secretarías Que de acuerdo A lo que hacen Trabajan por la felicidad Usted dirá Superlimón Una más Vamos a volver Sobre este tema Después del corte ¿Le parece? Bueno Porque ha sido Muy triste Esta noticia La explosión De un gasoducto Pero Le voy a contar A la vuelta Que es lo que Realmente alimentaba Ese gasoducto Donde hay Noticias tristes Para contar ¿Me esperá? Bueno En un minuto volvemos En menos de un minuto No se esperan Claro Muy bien Bien, estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro De hoy ¿Me acompañan? Vamos A ver, a ver Bueno El Gasoducto Que lleva Hacia una Planta De Transformadores Y de generación Eléctrica Explotó En la ruta Estas instalaciones De fabricar Energía Eléctrica Están en Pilar Por la zona Por la zona De Oliva En Córdoba Los que anduvieron Por el interior Cordobés Conocen Explotó Explotó Y asustó Todo el pueblo Porque las llamas Del gas En combustión Llegaron a tener Como siete metros De altura Hay un muerto Dos heridos Quemados Prácticamente En todo su cuerpo Que están graves Y además Otros heridos De menor Gravedad Una más Así se veían Las llamas De la estación Termoeléctrica Que es alimentada A gas Una más Y la camioneta Que estaba pasando Justo Al momento De la explosión Quedó Carbonizada Y fue Despedida Varios metros Al costado De la ruta Y allí se encontró A un agricultor Cordobés No tenemos el nombre Todavía De aproximadamente 50 años Directamente Carbonizado Anita Es la persona Que murió En el precance Dos heridos Graves Y decenas De heridos Más De menor Gravedad Triste ¿No? Pasó hoy En el interior Cordobés Una más ¿Usted cree Que la política Se detiene? Nunca No ¿Dónde anda? Cleto Cleto No se queda ¿Se acuerda De Carlitos Balangueto Quedate quieto? Sí, ahí está Bueno, esto sería Cleto No te quedes quieto Porque claro Está en campaña El mendocino No para Hoy estuvo en Jujuy Allá arriba 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 En el norte Jujeño Festejando ¿Qué? Hoy es el día De la Pachamama De la madre tierra Así que ahí estuvo Envuelto En el calor De los jujeños Y sus Seguidores El candidato El candidato Que más camina El Cleto El Cleto Bueno Mire si después Viene el presidente Ahí está Tomá No se irá a enojar Con nosotros No, ¿por qué? Porque siempre alguien Se enoja con nosotros Sí, es verdad Pero después que llegan Antes no No Amiguito Amiguito Cleto Mirá que campaña Te estamos haciendo Cleto ¿Lo irán a votar A Cleto ¿Ainita? Sí Con el Cleto Bueno, no podemos Adivinar el voto De la gente Nosotros Solamente dar la información Una más Este es el Cura argentino Que permanece ahí En la franja de Gaza El padre Hernández ¿Sabés qué dijo El sacerdote hoy? ¿Qué dijo? Algo gravísimo Para quienes quieren Prestar atención Esta es una guerra Dirigida a los niños En esta guerra Los que más están muriendo Son criaturas Y no se detiene Recibió ayuda De Caritas Jerusalén Para la obra Que lleva adelante Él Donde protege A todos los que puede Pero bueno La Argentina Reclamó una vez más Por la integridad De esta pequeña parroquia Y del Del cura Hernández Usted irá ¿Una más? Israel Había aceptado Un cese del fuego De 72 horas Pero Al poco tiempo Lo dieron por Terminado El cese del fuego Una más Y volvieron Los ataques Porque Informa a Israel Que han secuestrado Un soldado De ese país Entonces se terminó La tregua Estos son los Misiles balísticos Que tira Israel Sobre La franja de Gaza Este no explotó Yo para darles una idea De lo que estamos hablando ¿Lo ve? Increíble Una más ¿Usted cree que la política Se detiene? No No se detiene ¿Dónde anda Francisco? No Francisco anda a saber Está en China Mauricio Macri El hijo de Francisco En Santiago Del Estero Madre de ciudades Padre de la chacarera Vos sabes Que en Santiago Mauricio Tienes tu gente Que viene Y te acompaña Las buenas En las malas Mejorcito que sean buenas Por favor Bueno Estuvo en Santiago Apoyando a sus candidatos Santiago Mauricio Macri Está contento Está contento Como perro Con hueso nuevo Anita Eh Tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Por los números De las encuestas Que le dan Muy bien Según comenta La gente Del PRO Y además Si hubiera Segunda vuelta Usted sabe Que en la Argentina Tenemos régimen Balotage Sí Un régimen francés De segunda vuelta Dicen que Mauricio Gana Pero Caminando ¿Será verdad? Tampoco podemos Adivinar el futuro ¿No es cierto? Pero Hay un escenario De segunda vuelta Déjenme que se lo avise Con tiempo Hay un escenario De segunda vuelta Porque No aparece Por lo menos Hasta hoy Nadie tan nítido Como para sacar El 51% De los votos No Ahora ¿Quiénes van a ser Los dos Protagonistas De la segunda vuelta? Hablando con la esposa ¿No? No sé El ex teniente coronel ¿Usted se me presenta En la parroquia Nuestra señora De Lodre? 21 horas 21 horas Porque no debato Me caso Así le pidió No debato Me caso Usted era Vainilla Una más El vice El vice ministro Segundo De Putin Lo quiere gastar A Obama De Rusia De Rusia De Rusia De Rusia Entonces Puso en su Twitter Esta foto Obama con un Caniche toy Y Putin con un tigre Qué feo eso Pero lo mandó Lo mandó Mirá No te tiré Con los caniches Putin Este es como el nuestro Anita Oto Claro Dejalo Tres días en el grano Y te come el tigre ese Y a vos Bueno Lo quisieron Y la frase Es como que Lo están Lo quisieron A ver Para que nadie se ofenda Como lo quisieron Poner suavecito Obama Claro Medio que se mira Las uñas Un atrevimiento ¿No? Internacional Y es lindo El perrito de Obama Pero Putin tiene un tigre Putin tiene un tigre Así no Bueno En defensa De los caniches ¿Qué decimos Anita? Limón Una más La planta Transformadora De energía Que explotó Usted va a hacer La misma seña Que yo Me parece ¿Sabe quién La inauguró En el 2010? ¿Quién? Cristina Una más Cuando vino a casa Se cayó en la tribuna Y No más No más Y en horas de la tarde Salió Raudamente Después de Que le dieron El alta médica Florencia Kerner Fernández La nena de mamá Se ve que no era Nada grave ¿No? Algo que Habrá comido Sí También También puede ser No me haga Que mire Que nosotros No podemos decir Un montón de cosas Pero capaz ¿No? Valor abdominal Tenía Bueno Bombas de truendo Por la noticia Usted era Ay, ni ya Una más Según la revista Contexto Que sabe dar Buenas primicias Acá están Los candidatos Del 2015 Juan Manzur Gobernador Beatriz Liliana Rosqués Vicegobernadora ¿Será tan contundente El tema? Ay, Dios ¿Será tan contundente? Veremos Falta tiempo Falta tiempo Una más A mí no me sobra tiempo Soy Paulina Decían estas Mascaritas Que se pusieron Los jóvenes Las jovencitas Sobre todo Acompañando El reclamo De Alberto Levos Y hoy Pasó algo muy Muy para comentar No tenemos mucho tiempo Una más En un auto Sin chapa patente Y por un costadito Se fue de tribunales El ahora Ex fiscal Albaca Una más Se fue a disfrutar De sus vacaciones Mejor dicho De su jubilación Del 82% Móvil Gracias al Perovich Este señor Que se fue Por el costado Hasta en un auto Sin patente Se fue Se fue Por el costado A ganarse El 82% Móvil Usted dirá Limón Ya nos vamos Ya nos vamos Una más Usted cree que Betty Rojés Va a parar la campaña Negativo Hoy estuvo en las cejas Mucho pasacalle Poca sede ¿No? Eh Una más Todas contentas Las chicas de Que la acompañan ¿No? La red de mujeres La red de mujeres Una más Y ella lució Un nuevo modelo Ah No descansa Un nuevo modelito Este se llama ¿Cómo? Espalda de naipe Muy bien Pero va Ella no creo Que quiera ser vice No Yo Perdónenme Pero quiere ser gobernadora Una más ¿Nos vamos? Hoy Primero de agosto Muchos toman Ruda Té de ruda Y este señor Puso un cartel Hay ruda Dos pesos con cincuenta Ruda macho Hembra Y travesti ¡Eh! ¡Loquito! ¿Nos vamos? Familia Buen fin de semana Nos da un gran gusto Estar todos los días Con ustedes Y si Dios quiere Nos vemos el lunes Chao Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver